El premio especial para la televisora venezolana social TV, que ha hecho un gran trabajo con el deporte, con transmisiones vinotintos, con transmisión que va a tener el premundial, la final del 2016, el fútbol nacional, estará también, estuvo en los Juegos Paralímpicos y los Juegos Olímpicos también le dio mucha cobertura, bastantes horas de transmisión y estarán en el Mundial Sub-17 de los Emiratos Árabes Unidos apoyando a la vinotinta. Sí, hay un hecho notorio en TVS, recientemente cuando precisamente la Sub-17 en Argentina consiguió el cupo en el Mundial, cuando le tocó el partido que le podía dar la final contra Uruguay, otro canal de Venezuela prefirió pasar a un partido internacional y no a la vinotinta, a nuestros muchachos sub-vendidos, si no hubiera sido por TVS, ¿cómo hubiéramos visto jugar a los venezolanos? ¿Cómo hubiéramos apoyado a nuestra selección? Son cosas que yo inclusive recuerdo que las puse en Twitter y esperé comentarios de los amigos colegas. No puede estar por encima de nuestra bandera, de nuestro país, por muy importante o relevante que sea el juego que se tenga.